Vale, vamos a pillar primero esto Que está aquí al lado Oh, man Gracias Hay que personas corruptos Quieres desbloquear, hoy faltan Blue Baby Y Jacob, que es el último Que me faltaba ya Un segundo Let's go Oh, hay corazones azules aquí dentro, no Hijo de puta Hostias, sí Me da igual con el ojo de Guppy Buah, el ojo de Guppy es buenísimo, eh Ojo de Guppy y Infestation 2 O sea Muy buena sala, la verdad Me encantan estas salas Torzo de carne, estos son una mierda Mierda Es que tienen muchísima vida, tío Igual Ahora que tengo una bomba, yo creo que me renta entrar a la sala Esa, pero voy a ver si pillo algo de inmortalidad Porque si tiene corazones azules Me renta, porque salgo igual, ¿sabes? Y pillo bomba extra y eso Así que voy a esperar Un segundo Va, vamos a entrar Vamos a entrar ya Los trozos de carne de dedo Son los peores Ya ves, que puto asco de bicho De verdad Ojalá no pierdas esta que va bien Ya, esta tiene una pinta Así que creo que es la que más voy a perder de todo Dame, dame, dame A ver, realmente salió igual con una bomba A lo mejor el jefe me daba vuelo Y soy tonto Me llega a dar el caballo o algo así Secreta entre la tienda Seguro, espérate Vamos, mira aquí a la izquierda Yep Y puede que la otra esté Vale Ah, que también te dice los fuegos que tienen cosas Ah, muy bien Pues está bastante bien el ojo de Goopy, la verdad Igual la otra Está aquí Y no, 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 no Ey, dos píldoras O no O sí Corazón en la tienda Pero no tengo dinero para cogerlo Es el problema Hay muy probable Hay un corazón azul A ver, la tienda con la bomba La bomba ya está abierta Pero no tengo dinero Bueno, igual Perfecto Vale, este va a ser más o menos fácil Es un poco pesado Pero bueno Uf, me ha dado de milagro Ah, pues no va a ser Igual me Igual He dicho igual es fácil Igual no Igual es una puta mierda De bicho, tío Igual es un puto coñazo Nada, venga Saca más, saca más araña Saca más que no ha sacado suficiente Menos mal cuando me las pisa Cuando las pisa ella también salen Que si no Uf Qué mal lo paso con Blue Baby De verdad es que no me gusta nada Esto está bien Eh, voy a dejar ahí El palito este Y luego ya Pues cuando esté volviendo Los ojos Ay, no Ya tengo la cracker aquí Seteada O no Las cacas también me dicen Cuáles tienen cosas Creo que no, ¿no? Que solo son los fuegos Y los cofres Hombre, estaría guapísimo A la cola, ¿eh? Del gato Hostia Hostia Mierda Vamos a hacer lo mismo Necesitamos pillar la La sala de ángel Pero claro A ver si cuela Necesitamos mejores lágrimas Desde luego Porque las que tenemos No están mal Y las Mierda Y las arañas nos ayudan Tío, pero Tremendo mojonardo Sabía que no iba a colar Oh, man Esto es muy bueno Esto es muy, pero que muy bueno Un par de fuegos con monedas Pero las podemos liar muy pardas Espérate Porque hay que tener Un montón de cuidado aquí Es que estas salas, tío Voy mucho más seguro Haciendo esto, la verdad Vale, el jefe va a explotar Probablemente Muy probablemente Pues nada Vale, vida Mierda Esperaba algo Que me diese vida Y algo más, tío Y por eso He decidido rolearlo No veo rocas marcadas Que me hacen falto también A ver Que no voy mal, eh Igual me tendría que haber Conformado con la vida Porque tengo una buena build De daño Ahora mismo Solo con las arañas Gracias Vale, perfecto ¿A dónde he corrido? ¿Por qué he corrido hacia ahí? Porque soy tonto, ¿verdad? Vale Ese saco Ese saco Me renta Claro Me estoy dando sin moneda En la máquina ya Pero muy fuerte A ver Es que no está mal El cinturón Yo que sé Igual hay sala Aquí Tiene pinta De que sí Uf, pues no Me encanta porque tengo como Un ojo a la derecha De la cara Buena, por cierto Lo de la moneda Mala lo de que haya Una pegada Pero la necesito Y la sala Secreta Normal Igual está aquí abajo Sí Pues me quedé sin bombas ya Ahora tengo cuatro llaves Vaya mierda De salas secretas Necesito una bomba Igual Si dejas animación De atrapasueño Te regalo medio corazón de alma ¿Ah, sí? No sabía No tengo atrapasueño Igualmente Así que Mentira Cabrón Vaya deja ahí Solo para ver Lo que me pierdo Y llorar Del dolor Hijo de puta Tío Menos mal Que voy con las arañas Que hacen una burrada De daño Hostia Las bombas Que me hacían falta Tú Y yo Volar Por favor Vuelo Por favor Que me salga vuelo En la sala del ángel Como sea, tío Igual Si veo que Me renta pincharme Me pincho Y me cojo La bomba luego Si tuviese la caca De Blue Baby Podría intentar algo Pero como no la tengo Joder La araña se ha matado Ahí justo Uy, que mala idea Uy, que mala idea Lo que acabo de hacer Solo por los memes, tío He dicho Vamos full memes Y obviamente No ha estado bien Vale De puta madre A ver, no pasa nada Sigo teniendo las arañas La bola 8 Me la voy a coger Obviamente A ver Igual no me la cojo Y la roleo Yo creo que Debería cogerme la, ¿no? Espérate, la bola Sí, me la cojo Para ver si consigo Y yo ni puta gracia De verdad O sea, me la he cogido Para ver si consigo El planetario Y el trinket este En verdad No está Ay, no Pero no lo puedo usar I just remembered Que no lo puedo Ah, sí, vale Que daba moscas Me creía que daba Corazones podríos No sé por qué, tío Pues nada, tío Está muy bien Lo de Que empiece todo a rebotar Para que no pueda escapar Vale, necesito algo De velocidad de ataque Porque la Si no la he jodido A ver, a un jefe Le hago así Perdón A un jefe No le hago nada Porque he fallado Pero a un jefe Le pego Y lo debería hacer Un montón de años Pero claro Dios, necesito vuelo Pero Uff Pero ya, ¿eh? A ver, una bomba Me viene de puta madre No se ha muerto Literalmente Le acabo de dar Un huevo Y no se ha muerto, tío Algunas cosas No las entiendo Dos bombas Claro Es que ahora sí me renta Que igual Necesito volar Muy urgentemente Porque Uff Volar está bastante tocho La verdad Not gonna lie Ah, que se ha matado La araña, tío Pues nada Una vez más Decepcionado A ver, voy a entrar A la tienda Porque igual Pillo algo gordo Y me da Y me da, tío Uff Es que estoy muy mal Vale, este jefe Debería ser fácil Porque hago mucho daño Vale ¿Qué me das? Uff Bueno, la cosa es que me viene bien No me ha dado un carajo De velocidad, ¿eh? Dios, es que lo bien Que me vendría a volar Es Qué cosa más ilegal Voy a tirar el dado En la tienda, ¿eh? Igual tengo suerte Y me toca algo bueno Acabas de comprar una llave Por seis En lugar de la que vale cinco Sí, la he comprado Pero era para cogerme La moneda Porque la moneda Me da moscas Bueno, igual, espérate Bueno, igual, espérate Olé, olé Olé, olé Imagino que la sala Otra que busco Está aquí Olé Pues me la voy a jugar Me voy a pinchar, ¿eh? Eh... Corazón de alma en el fuego Hostia, hostia Hostia, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué no lo he visto? Pero en la hoguera esta No, ¿en qué hoguera? Mirad que soy En la hoguera de la Sala del... No me había fijado Hostia, que no lo había visto, tú Lol Vale, pues me voy a pinchar, ¿eh? Menos mal Que os tengo aquí Para decirme cómo jugar Porque si no esto es un sin dios A ver, amigos Se va a realizar la pinchación Espero que me perdonéis Pero es que son cinco bombas Y me vienen bien Lo que no se va a realizar Es la segunda pinchación Esa por ahí Uf, necesito Velocidad de disparo Agüita, niño Imaginais que he tirado el dado Y que fuera un Magic Smurron Eh... Pues no, la verdad Habría... Habría estado bastante guapo Pero la bomba es que me venían bien Sinceramente Obviamente un Magic Smurron No me voy a quejar Porque el multiplicador de daños Sería absurdo Pero bueno, ahora mismo Entre las moscas y las arañas Me desenvuelvo más o menos bien Y lo único es eso Necesito algo más de supervivencia Y sobre todo velocidad de ataque Porque estoy un poco flojo En ese sentido Pero bueno Quitando eso No me puedo quejar Del todo Del tirón Two of Claps Vale Afuera Algo que hiciese que las lágrimas atravesas en enemigos Quizá también estaría bien A ver si me saliera un pacto de ángel bueno Una Godhead, por ejemplo Digo Ay, 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 ay Que me están persiguiendo Uh La esquivas Igual me intento hacer al ángel De la sala Depende cuántas arañas pueda llevar encima Porque ahora mismo llevo un montón Igual me intento al angelito este Vale, vamos a hacerlo rápido Y a ver si me sale esa Bueno, igual debería Debería intentar primero entrar a la tienda Por el tema de Aumentar un poco las posibilidades Exacto, es lo que me decís Con muchos bichos Horribles lo que tienes Pero con un boss es muy bueno Aro Es eso Aro se hace un secret hand Y tardas 10 siglos en disparar Hostia, aunque se hace un secret hand No me puedo reír un montón Me lo cogería igual O sea, no os preocupéis Pero obviamente Algo que me diese velocidad de ataque Me vendría mucho mejor Claro Obviously La sala, el tesoro y la tienda Van a estar juntas Y eso me toca en narices Porque no me da tiempo A cargar el dado más Hostia, que buena Hey Let's go Vale, vamos a entrar al arcade Tengo un montón de bichos La tienda ya la encontré Ah, que soy tonto Vale Que soy una broma De persona Pues sí soy Uf, esto es una puta mierda Luego vengo y veo si lo roleo Es que no me sirve para nada Entonces Ok, ¿sabes? La de esta membresía Más esto Igual Es que eso no me lo puedo pillar Pero esto quizá da lugar A cosas muy chulas Bueno, para el futuro Me puede venir bien Sí, soy mongolo Soy mongolo Lo he comprado al revés ¿Soy mongolo? Soy mongolo Soy mongolo El ficha Acaba de hacer Me encanta Bueno, no pienso O sea, literalmente Tengo el cerebro apagado Ahora mismo Hostia Vale, me voy a hacer al ángel Si me dan Vale, perfecto Esto no me lo voy a querer llevar De momento Vamos a intentar primero Esta es muy buena Yo creo que me lo llevo ¿No? El light shot Yo creo que ese que me lo llevo El joy light es muy bueno Oh, yes Literalmente Todo lo que busco Eso también, en verdad Sí Y en la tienda No había batería, creo Es que soy tonto Porque me podríais comprar Dos cosas De verdad Que soy mongolo En la vida Hay que ser muy mongolo Es que ni me voy a coger La sangre del vampiro Y luego a la vuelta Puedo intentar rolearla Espérate En la segunda tienda Había batería Igual sí, ¿no? Y no me he dado cuenta No Me han salido cosas muy buenas El light shot Pega muchísimo No salta demasiado Pero Teniendo en cuenta Que tengo el pulmón de monstruo Es muy probable Cada vez que dispare Salte al menos una vez Bueno, es 100% garantizado Pero es bastante probable Bombardear la máquina No Me queda muy poco dinero No me iba a dar suficiente dinero Sí, ese tendero se puede matar Pero no lo he querido matar ¿A qué? Ha saltado, pero no ¿Sabes? En plan Sí, pero no No le ha dado, creo El disparo, ¿no? Vale, vete Está súper rota la mierda De estar ahora mismo Solo necesito ir acumulando bichos ¡Buf! Nos han puesto, ¿eh? Bueno, igual podría haber reventado Los tenderos a la vez Aunque quiero reventar a los dos Vale, Hanged Man me lo quedo Anda, ha contado como una bomba dorada No le he podido dar al otro De igual O sea, el que me ha dado dinero We happy Me quedo Hanged Man Que me puede venir muy bien luego Vamos a intentar limpiar Esto igual es un pecado No, pero igual es una sala muy buena Uno por dos monedas me renta A ver, es que la cosa es que Las monedas me dan moscas Y no es por otra cosa Voy a entrar a la sala de pinzarme ¿Cómo se la ha tanqueado todo uno? ¿Sabes? Increíble Eh, perfecto Porque pin Pum Adiós Lo que ha marcado a la izquierda del cofre Lo que ha marcado a la izquierda del cofre True that True that True that ¿Qué jefe te vas a hacer? Me voy a hacer la bestia Porque voy a desbloquear al Blue Baby Corrupto Que me falta ese Y... Y Jacob Corrupto Que Jacob Lo voy a pasar regular para Jacob Pero bueno, es que no me apetece nada Que pereza Igual para Jacob Corrupto Me renta ir por el otro path Alternativo porque sale en la sala de tesoro Mierda La sala de tesoro dobles, tío Esto es un poco mojón Así que de momento lo voy a dejar ¡No, tío! Lo voy a rolear ya ¡Ay! Me transformo en serafín Vale, buena Pues ya, hasta entonces Buenísima Vale, Hanged Man ya no me sirve de nada Me llevo bien, pero Llevaba ya tanto ítem de... Llevaba... ¡Ah! El Holy Shot Hostia, no he caído en el Holy Shot Vale, pues muy buena esa Flawless Victory Realmente sí, ¿eh? Ah, vale, que hay un tonto de esto Y cada vez voy disparando un poquito más rápido O sea que... Bien, bien Va mejorando la cosa A ver si me sale ahora Otro Bueno, me va a entrar a la tienda, obviamente Más que hay aquí abajo ¡Uf! Esa es buena, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo nada de dinero Pero... Lanzas puro Holy Shot La verdad es que tengo unas muy buenas lágrimas Yo creo que podemos intentar matar a la bestia Yo creo que puede salir bien ¡Dios! ¡Ja, ja! ¡Al carajo! A ver si me sale Sala de Ángel otra vez Y me llevo... Otra de estas gratis ¡Nope! Vale, pero esta es muy buena Esta es muy buena Y... Con el dado Yo creo que voy a intentar rolear la tienda En el piso siguiente Ya tengo que pillar de full, ¿vale? Vale, perfecto Ya ves tú que me salgan Más tochos de esto Lo que me importa Vale Bueno, vamos para abajo Bueno, podemos intentar pillar la sala super secreta Que va a estar aquí O aquí Cambios de la Biblia Sí, podría haber cambiado la Biblia Pero la tienda también No, porque no hay batería ¿O sí? Espérate que igual hay batería Y abajo tampoco había Pues no... No hay batería, ¿no? Y no he encontrado la sala super secreta ¡Qué raro, tío! Falta velocidad de ataque Sí, pero bueno No voy mal tampoco Lol De débil, buena ¡Oh! ¡Qué mala! ¡Van, van, van, van! Casi ¡Puf! ¡Ah, qué buena! Vamos a dejar la batería ahí No sé cuándo me hará falta ¿A dónde le he disparado? Madre mía, qué roto está el ojo de verdad de Guppy Qué bien me vendrían más ítem de Guppy Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida Igual ahora me sale en pacto Y pillo el Guppy bien, ¿sabes? ¡Uh, cuánta bomba! ¡Ah! ¡Joder! No sé, no sé manejarme En vez de verdad contra los bichos estos Tocan mucho las narices ¡Buf! Cuando salta el holy shot es absurdo Es que limpias todo super rápido Tampoco tenía tantas llaves, en verdad Pues lo he hecho, he hecho eso Como si tuviese un montón de llaves Pues tenía que encontrar más rapidito Por cierto, ya está aquí esto Eso quería encontrar A ver si me transformo en adulto Esto es una puta mierda Muy grande además Eso está mejor Me lo he llevado porque Yo que sé, en verdad Podría no llevarme las cosas Ya que puedo volver luego Para ver si luego tengo suerte Pero tampoco el fin del mundo Yo que sé Marcada ¿Dónde hay marcada? ¿Dónde hay marcada? Porque no la he visto Ya sabéis cómo soy Aquí no Aquí Bueno, sigo esperando y ahora me decís ¿Qué versión de Repentance está? La última La del parche Yo juego en Steam No... Al no tener el juego pirata Directamente tengo la última versión Siempre Por cierto, ¿me da para entrar al boss rush? No Vale, pues entonces vamos a entrar directamente a... No, vamos a cargar el dado primero Y ahora entramos al jefe Tengo bastantes posibilidades de pacto O sea que guay ¡Ah! Lo tengo ya son poquitas ya Veamos a ver si aquí sale algo tocho ¡Gimpy! Me voy a llevar esto... Esto creo Bueno, va a haber una tienda más Pero me voy a llevar esto Cuesta súper caro Pero todo lo que sea vida me viene bien Aunque sea muy poca vida Vamos a por el jefe Y ahora ya volvemos para atrás Si te vuelves y sin ver la sala del demonio ¿Te asegura el nuevo pacto con ángel? No lo sé La verdad es que no tengo ni idea Hostia, en serio no me ha saltado el holy shot justo ahora, tío No da igual Vamos, sala de ángel Esto da igual No me gusta la holy poop O sea, no está mal Pero Ah, pues no me ha bajado apenas la velocidad de ataque Mirad el daño, por favor Mirad el puto daño Adiós Vaya hostias Vale, ahora que tengo la mente Aprovechamos, pillamos la sala secreta Es que encima lo de volar, tío Uy, claro que no tengo lágrimas fantasmales Ah, la madre me parió Vamos a pillar Nah, paso de la última sala secreta Vámonos ya Bueno, venga Que igual hay algo bueno en la sala súper secreta Todavía pierde El mejor error de tu vida, primo No, el mejor no El mejor fue una vez que me salió Second Heart Y God's Head a la vez Ese sí fue el mejor error de mi vida No me los puedo coger Buena esa Se peina Hola, YouTube Todo el mundo ahí en plan Vamos a YouTube No sé qué Esto no lo he reventado Sí, lo he reventado Ah, no ¿Qué cojones? ¿Este fantasma es bueno o no es bueno? ¿Pero y este fantasma? ¿Este no te es simpático? Ah, no, se ha ido ya ¿Que me quiera atormentar o qué? Ah, estoy reventando porque aún me queda una tienda Y me conviene tener mucho dinero Por si la tienda guapa tiene algo Hostia, he perdido 6 de daño Al soltar el negativo Porque el negativo es un multiplicador de 1,5 creo Pero como tengo el multiplicador del polifemo Y el multiplicador del corazón sagrado Sí, el trinque lo dejé hace un rato Pues he perdido una burrada, chaval Ay, que da igual O sea, teniendo arañas y moscas Lo que pasa es que la araña Contra... Contra la bestia Se van a acumular Porque al principio no pueden hacer nada Eh, no he visto esto venir Lo juro que no lo he visto venir Uh, que buena Speed down Eso no me ha gustado Pero bueno, sigo corriendo un montón Pero como tengo piggy bank también Y cada vez que cojo... No, esta era tenía piggy bank No, esa era en otra Aquí no tengo piggy bank Pues entonces, a ver La bestia me va a costar un poco más Igual O sea, la bestia no Los jinetes Odio a estos bichos, en serio De verdad que los odio muchísimo Los jinetes son los que me va a costar un poco más Pero bueno Aerofant Peni... Un lucky penny De puta madre Mía, mía, mía ¡Uh! Odio a estas criaturas ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hostia, el dinero! Eh, igual pillo algo tochísimo en la tienda, eh Igual se lía, amigos ¡Oh no, mando! En esta, de luego, no Mira, hay una batería muy barata, además Voy a reventar al tonto este, como siempre, igual ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, vaya puto mojón! 26 por una comida, tío Vamos a entrar a la sala del tesoro a ver qué hay Y ahora vemos si... Hacemos algo más Si volvemos a intentar rolear o algo Bueno ¡Iron Bar! Vale, Iron Bar es buena Y el Belly Baton es básicamente un trick en más Iron Bar está muy bien Era un Tiersa Pero es muy inconsistente Vale, esto es mejor Era un Tiersa muy inconsistente El de... El de ese No sé, no me acaba de gustar Voy a donar dinero porque luego me va a faltar Oh, pues se ha quedado ya súper tirada la mierda esta Me llevó al bebé este No me gusta nada Pero bueno No sé Es gratis, ¿no? Pues ya está Pues igual, tonto ese me... ¡Hostias! ¿Cómo iba a saber yo esto, tío? ¿Cómo iba a saber yo esto? Ahora qué hago Ahora no puedo hacer nada ya No me quedan ítens en el piso Yo qué sé, tío Rolear la nota de papá no puedes Pues mierda Lo único que puedo rolear ahora mismo no puedo Si le intentas rolear se queda O sea, se queda lo mismo Es uno de esos ítens que tienen bloqueado el roleo Porque si no es que literalmente te quedas pillado Lo que sí que había un piso En el que me dejé el vampiro El vampiro estaba En unas cuevas y no me acuerdo de ahí más cuáles eran Pero estaba por ahí, por ahí tirado A ver, debería de reventar a todo lo que me vaya encontrando Si es que voy súper fuerte Como uno ha saltado el holy shot O sea, vosotros habéis visto un holy shot salir, ¿verdad? Y no le ha hecho nada a nadie Igualmente, el belly button me lo he cogido Pero lo podría haber roleado ahora a la vuelta No sé, ha sido un poco A ver que me suelta lo del vampiro Me suelta algo bueno Sí, tiene pinta de GG No creo que... Yo creo que es bastante GG el run Si no... Mierda más vida Aparte ahora como blue baby me curo cuando llegue a la cama O sea, que bien Hago muchísimo año Lo único que mis lágrimas no atraviesan Entonces si el otro empieza a sacar mosca y tal Lo va a ser más coñazo Porque mis arañas son... Se caen a la lava Entonces hasta que no salga la bestia Mis arañas no me van a servir de nada Pero cuando salga la bestia va a explotar Del regreso tengo el vampiro y la biblia Tienes razón la biblia, no me acordaba Hostia, vale, pues la biblia también, ¿eh? Ojo ¿Te imaginas que la biblia le hace instaquila? No me jodas Ah, pero no me ha hecho nada, creo Que la biblia le hace instaquila a la bestia Creo que estaba por aquí la biblia, ¿no? Madre mía, chaval Vale, aquí está el vampiro ¡Oh! Espérate, ¿cómo funciona? Dios, es verdad, eso estaba rotísimo Espérate Hostia, esto está bastante fuerte ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hacen los bichos de Poker? No me acuerdo, me da igual Aquí creo que estaba la biblia O lo mismo la biblia estaba en el mismo piso No me acuerdo Lo mismo la he liado Es que ahora mis lágrimas atraviesan Que era lo que me faltaba Está por aquí la biblia, ¿no? ¡Vaya absurdo! Esta mierda es criminal, ¿eh? No Me dejé la tienda ¿Dónde me dejé la biblia, entonces? Dios, lo que tengo aquí Siempre dice que solo dogma es el problema Los jinetes, etcétera Que la bestia va a explotar Después muere diez veces contra dogma Y si sobrevive muere contra una estalarmita Contra la bestia, en fin Y yo, para mí es que siempre es dogma, tío Dogma es mucho más difícil que la bestia No sé La biblia era más adelante O sea, la biblia ya me la he saltado, ¿no? Y la cracker aquí estaba en el primer piso ¿Te pasaste la biblia? Bueno, no pasa nada Estaba en la tienda Ah, pues si estaba en la tienda la perdí, ¿eh? Si estaba en la tienda la perdí Porque no, no puedo O sea, la tienda desaparece Madre del amor hermoso La limpieza que estoy haciendo Qué cosa más ridícula Dos pisos atrás No pasa nada O sea Me pillan las monedas No por nada Sino porque me están dando moscas Y yo qué sé Está bien Vale Y ya en el sótano uno está En la cracker aquí Adiós Es que Explota todo, tío Hasta los bichos más jodidos explotan Tengo demasiado daño Estoy demasiado roto, tío Hacía mucho tiempo Que no llevaba un combo tan absurdo Tears down, ¿te imaginas? En fin La hipotenusa Ay, que me han dado Ahora me voy a curar O sea que Y además voy a full vida Para la pelea Dos más como tal es más difícil Pero tampoco hay que confiarse contra la bestia Ya Si no, esto va para YouTube O sea, del tirón Contra la bestia Es verdad que hay que tener cuidado también A ver si me da algo bueno La Rollo Si me da la peluca Y me han dado algo así Son más arañas Que en realidad No quiero más arañas para nada Pero bueno Una píldora de tears down Otra vez Vamos a desbloquear el bicho Hey Literalmente tiene mierda en la boca Porque me esperaba algo diferente El collar de mamá La caja de mamá O sea que La puzzle es la misma ¿Qué coño hace Beth La Fede Bethany Oh no Ya no me sirve de nada Vaya ¿Y la ficha de poker? Porque aquí no me acuerdo Ah Vale Nah, es una mierda O sea Me voy a llevar el dado Porque No sé Me gusta más Es igual ¿Sabes? Tampoco Es irrelevante Vamos a reventar Yo creo que dogma Explota Sinceramente Bastante bien El daño La verdad Es que encima persiguen ¿Sabes qué? Man, es ridículo Sí, sí Hazme Hazme El spin to win Ay, que me has dado una B ¿O no? Espérate Ala A tu puta casa Creo que es el rat más roto Que he hecho Contra La bestia Vamos a ver Lo que dura Hambre Mira, mira Mira todas las arañas En el mar Oh, mierda Ah, de verdad Teníamos el holy mantle Es que es ridiculísimo Tío Ahora La pestilencia Me viene con un montón De gente O sea que Más arañas Nah, es que Voy Absurdamente roto Ay, que me he equivocado Bueno, se han transformado ya En arañas Ha llegado y ha pillado Unas cuantas arañas volando Lo cual ha estado gracioso Uy, mierda Hasta porque estoy súper confiado Igual todavía me matan y todo ¿Sabes? Te imaginas Oh, no he dado tiempo Hacer nada Son como 5 o 6 golpes Cada uno, creo Y viene muerte Hostia, ese ha comido fuerte Ay No he cargado bien Yo creo que la palma ya Va a venir aquí Con todos sus amigos Pero Vale, viene la bestia Tengo un montón de golpes Tengo 8 golpes todavía El mar lleno de Atento como la bestia Pasa de fase instantáneo A ver El paso de fase es Cuando la bajo del 66% de vida, creo Pero son los dos primeros tercios Esto Y luego ya es solo persecución Ay, no le puedo dar Tío Que no le estaba pudiendo dar bien Ah, mira Ya está Ya le he pasado de fase Sigue habiendo un montón de arañas Pero no le están dando No sé por qué Pues ya está casi Y fuera Bastante fácil De regalo esa Pues uno menos Montezuma Revenge Ah, es un nuevo desafío O qué Vaya Ha estado bastante fácil La verdad Vamos a probarlo Vamos a probarlo Y se me ha olvidado ¿Qué es esto? Hold Hostia Entonces Hago hold Y tiro cacas Y esta caca Es ceniza ¿Y esto qué hace? ¿A qué? ¿Cuál es el propósito De todo esto? Un momento Aquí Coge Atum Ah, perdón Ah, vale Y puedo usar la bomba En lugar de La ¿Qué cojones? Hostia Pero esto está guapísimo ¿No? No tiene bomba Pero en lugar de O sea En lugar de bomba Y también Ah Ah Entendo Filo de puta Ahora se entiendo Ahí Esto es muy difícil Esto es muy Muy difícil Ah, de bien Cuando se tira Pedetes El solo Y suelta la mierda Pero ¿De qué sirven Las cacas? No lo entiendo Es que no lo estoy Comprendiendo Es la cosa Es que algunas No sé ¿Qué coño hacen? ¿Para qué sirve La petrificada? Vale Eso mete veneno Y piensa Senpai Me voy Buena suerte Con Lorca Y eso Que a ver Te bendigan Hasta luego Oh no He muerto Vale Como esperaba El personaje Es un personaje De mierda Igual me gusta Ah Pero que tiene Súper poco rango Las mierdas Tú Que es que No las puedo Ni tirar lejos Vale Hacen daño Y tal Pero yo que sé No Puta madre Ah Pues no puedo Llegar a la roca Marcada A esa hora Vale Supongo que con el hold Me permite guardar una Para más tarde Si no la quiero usar En este momento No me convence A mi Esto No me está ¿Y esto qué? Ah Que me estoy pillando ¿Quién les agrada más? Jekko o Blue Baby Están poniendo Jekko agrada más que Blue Baby No es que eso es una mierda Es que Es que no Esto no me gusta nada Bueno pues ya lo hemos probado Espero que estéis satisfechos No lo voy a tocar nunca más Lo tendré a tocar Con que me tenga que sacar Los putos logros Pero no me ha gustado nada No me ha gustado nada